A unos días de iniciar formalmente los cursos de verano en el Orquidario y Planetario del Centro de Convenciones de Morelia, Eliel Bautista García, encargado del Área de Educación Ambiental, señaló que el cupo límite será de 40 niños, quienes aprenderán sobre el tema de grandes reinos de la naturaleza, es decir, animal y vegetal. El biólogo informó que la seguridad será garantizada para quienes decidan unirse a las actividades que iniciarán a las 9 de la mañana y concluirán a las 2 de la tarde. El costo de inscripción incluye los materiales que se utilizarán. Por su parte, Francisco Javier Alcaraz Ayala, director del Planetario, señaló que se realizará el curso del cielo y la astronomía observacional para que conozcan los chiquitines, las estrellas y los planetas, así como también se efectuarán experimentos de ciencias. Dentro de las sesiones van los talleres que les vamos a hacer con demostraciones de experimentos en física, química y matemáticas, de cosas de todos los días, pero que pueden aplicar para divertirse, por ejemplo, en el lanzamiento de cohetes de agua, o ver cómo funciona una brújula, construir una brújula desde cero, detallitos de ese tipo. Alcaraz Ayala informó que los asistentes al curso conocerán y podrán orientarse por las constelaciones. En esta época del año, la constelación principal que tenemos en el cielo es Leo. Reconocer la constelación de Leo es básico para podernos orientar. Los planetas, ahorita estamos pudiendo observar cuatro planetas, que no es muy fácil, Marte, Mercurio, Venus y Júpiter. A los interesados se les está pidiendo como requisitos copia del acta de nacimiento del niño, comprobante de domicilio y dos fotos tamaño infantil para su registro. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.